Las puertas son del pueblo Las puertas de Madrid Cerradas por el pueblo Nadie las puede abrir Cerradas por el pueblo Nadie las puede abrir El pueblo está en las puertas Como un aireón de llave La tierra, la cintura Y a un lado el manzanares La tierra, la cintura Y a un lado el manzanares En las puertas de Madrid En las puertas de Madrid ¡Gracias! 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 Cerradas por el pueblo Nadie las puede abrir Cerradas por el pueblo Nadie las puede abrir En las puertas de Madrid En las puertas de Madrid En las puertas de Madrid E a un lado el pueblo Nadie las puede abrir En las puertas de Madrid En las puertas de Madrid ¡Gracias! Gracias por ver el video.